Voy a rendir un homenaje al mejor compositor de Patial que cantaba así Quiero mirar tus ojos para ver si es que me quieres o si estás queriendo a otro como hacen ciertas mujeres Quiero mirar tus ojos para ver si es que me quieres o si estás queriendo a otro como hacen ciertas mujeres ¡Un homenaje a tu hijo! ¡Frey Molina! ¡Te recordamos, Capitán! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo no sé ni qué pensar con tu mal comportamiento Si no me importa darte mal, tú me causas sufrimiento Yo no sé ni qué pensar con tu mal comportamiento Si no me importa darte mal, tú me causas sufrimiento Quiero mirar tus ojos para ver si es que me quieres o si estás queriendo a otro como hacen ciertas mujeres Quiero mirar tus ojos para ver si es que me quieres Entonces estás queriendo a otro como sin ciertas mujeres Darío Faballó y Mandy Muría ¡Vamos al Guatapurí! Freddy Molina se puede, pero todos lo queremos Yo tengo el presentimiento de que Freddy está en el cielo Freddy Molina se fue, pero todos lo queremos Yo tengo el presentimiento de que Freddy está en el cielo Quiero ir a patillar, a rendirte un homenaje Y que me acompañe el pueblo a revivir sus cantares Quiero ir a patillar, a rendirte un homenaje Y que me acompañe el pueblo a revivir sus cantares Y que me acompañe el pecho Y que me acompañe el pecho Gracias por ver el video.